Bien, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal SD, Looney Tunes, Cartoon Volleyball. Chicos, este es otro día. Estoy grabándolo esto el día sábado. Por tanto, van a ver que hay otros contrincantes, ¿ya? Ese día no lo pude seguir porque... Espérame. Porque no tuve tiempo, pero ahora sí. Y el juego de Batman, no sé qué va a pasar porque... Me metí a la página y me salía que la página no existía. No sé si la habrán borrado, no sé. Pero bueno, igual va a quedar pendiente, chicos, ¿ya? Voy a probarlo en un próximo día, a ver si puedo entrar a la página y puedo seguir jugando el juego de Batman. Bien, vamos a jugar. Contracción bigotes. Está perfecto, vamos bien. 1-0. Ah, la... El... Cosa, este... Ay. Bien. El arco sube y baja. Bien. Por lo menos lo voy ganando yo, chicos. No te puedo... Bueno, igual iba a perder porque... No te la puedo creer, qué idiota que soy. No. Me hizo la trampa a mí, Sam. No, qué idiota que soy. Es que... No tengo que ser tan... No te la creo. Baja. Eso. Bien. Vamos. Se buggeó. La gané yo. Bien. Has ganado. Chicos. Sí. El jueves estuve en... En Santiago. Específicamente estuve en Santiago Centro. Eh... No precisamente a pasear. Eh... Fue por un tema de... Más bien... Porque tuve que ir... A donde trabaja mi hermano. Porque... Estuvieron operando a mi... A mi perrita. Bueno, más bien fue a la fisióloga. Eh... Ya saben lo que pasó... Con mi perrita. Yo... Lo dije en un... Directo o video, creo. Al final de cuenta... Le tuvieron que amputar una patita. Y... Me pasé... Estuve en Santiago Centro. Estuve en Santiago Centro. Y... Eh... También estuve por San Joaquín. Y por Macul. Así que sí. Mucha gente me quedó mirando así como... Será él o no será. Pero sí. Soy yo. Luego Cartoon. Así que... Además que... Alguna gente me habrá... Reconocer. Pese que ya no tengo tantos... Tantas visitas. Pero... Eh... Llevo años haciendo esto. Entonces es más que... Alguna vez se habrán tomado... Con algún video. Ya. Y lo que más me llamó la atención... Aparte... Del sector de donde yo estaba... Eh... Es muy chistoso que me caí... Comprando. ¿Ya? O sea... No me caí sino que... Me tropecé. Eh... Me golpeé en la rodilla. Me quedó marcado de hecho. Un moretón. Y después voy a decir dónde fue específicamente que compré. Porque... Por ahí tengo la... No sé. No tengo la boleta. Pero sí tengo... Eh... El voucher. Eh... De dónde compré la... La bebida más... El... Los dos alfajores. Que salió... 1800 pesos. 1850. Acá es en Rancagua. Me salía como... 3500 pesos. Más o menos. Y era... La bebida. Sí. Una... No quiero nombrar mi marca. Porque... Obviamente está prohibido. Pero... Era una Coca-Cola. De... De este tamaño. Más o menos. Sí. Grande. De medio litro. Y... Dos alfajores. Muy rico. Ahí lo voy a decir dónde fue. Otro espato de boca ahora. O sea. No fue... No fue una... Eh... Algo de pasear. Sino que simplemente fue... Por emergencia. Perdón que me haga silla. No sé por qué siempre hago eso cuando juego. Pero bueno. ¡No! Dale Lucas. Vamos. Bien. Está cometiendo errores para el pato Lucas. Me gusta esto. Está cometiendo esos errores. Bien. Tengo que... Tengo que buscar el... ¡Suelve la perrota! No te puedo creer. No. 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 Bien, me queda una Por ganarle el pato Lucas Es el teante Bien hecho, perfecto Vamos Ah, me quedé en el pato Lucas Ah, ya, ya lo pasamos Bueno, espérenme Voy a buscar mi teléfono Para ver cómo se llama el local Bueno, lamentablemente me sale el nombre de la persona Bueno, me parece que sí se llama el local Summut Yvonne Zelle Sumut S-U-M-U-P Yvonne B-C-O-N C-L Gracias por Por la bebida Estuvo rico, igual que los alfajores Un saludo a ellos también Y nada, eso chicos Corto el video, pero no importa Vamos al segundo Chicos, recuerden, pasarse al segundo canal También pásense por mi TikTok Y nada, eso chicos Voy a ver si el miércoles ya podría estar cuando Batman El juego de Batman Y espero que la página no la hayan borrado O sea, a lo mejor se cayó nomás Pero bueno Así que espero que les haya gustado Si es así, déjame tu me gusta A través de YouTube, por favor Muchas gracias chicos y chicas Muy buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!